www.achiras.net.es, el portal de Girón. Nosotros somos coordinadoras de mesa, estamos encargadas de ayudar a la gente para poder ayudar en cualquier inquietud que ellas tienen. La jornada se ha desarrollado todo con normalidad. No olvido ningún inconveniente en cuanto a lo que respecta a la entrega de kits, de papeletas, todo eso, ¿ha estado normal? No, hemos contado con la ayuda de los señores militares y todo ha estado en buen funcionamiento, el material ha estado correcto. El inicio aquí estuvo en algunas mesas medio retrasado. Sí, lamentablemente al armar la urna a biombo teníamos que asegurarnos que esté bien, entonces hubo un poquito de retraso, pero mínimo, de ahí todo estuvo funcionando correctamente. ¿Cuál es la labor que a ustedes como ejército les han encomendado? Nosotros estamos encargados efectivamente de la seguridad de todo el material electoral, la cual se encuentra ya en las expectativas juntas. Entonces nosotros estamos encargados de que no exista ninguna novedad, tanto en el kit electoral, tampoco en la seguridad, viendo que no exista personas ajenas de partidos políticos que hagan propagandas políticas y tampoco que estén en estado etílico. ¿Se ha cumplido esto? ¿Ha habido alguna novedad aquí en ese recinto? No, antes no ha habido ninguna novedad, hemos tenido pequeños inconvenientes con personas que han estado en estado etílico, pero inmediatamente, conjuntamente con la policía, se les ha sacado del recinto y no se les ha permitido sufragar. De ahí por, de otros lados no hemos tenido ninguna novedad. El recinto electoral está medio distante de caminar, ¿qué le parece a usted? Está lejos, más antes era en el latio de Montcipio, fue de ahí toda la vuelta de la, de la, donde es de las madres, en el parque, sí, todo el parque era. Ahora, después pasó acá a la 27 de febrero, donde es de las madres, y después vino acá al colegio Rafael, y ahora está acá arriba, está lejos. Está de caminar mucho, no dejan entrar ni rotar. Sí, sí, largo está. Esperemos que todo salga de una mejor manera y que el presidente que venga haga cosas que el pueblo necesita. En realidad, hoy todos, todos los ciudadanos estamos aquí para realmente defender nuestro Ecuador, y que el presidente y todos los asambleístas estén de acuerdo para que nuestro Ecuador prospere. Ya. En cuanto a la elección en sí, en las mesas, ¿ha habido alguna novedad? No, realmente, para mí estaba un poco fácil, no ha habido en dónde confundirse, pero en realidad, no sé si es que para el resto de gente hay una sola papeleta donde que dice que si los presidentes o el elegido tienen que tener paraísos fiscales, yo creo que ahí puede haber alguna confusión, ya que pueden algunos decir no o sí, pero en realidad para mí estaba todo bien. Como ser los campesinos, lo que queremos es un nuevo cambio para el país. Es lo único que se espera de los candidatos, es eso. Que cumplan lo que ofrecieron. Gracias. 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 Gracias.